¡Suscríbete! ¡Suscríbete! He encontrado otra manera mejor de aprender inglés. Cuidando a unos niños, que son ingleses. ¿Va a ser el dinero? ¿Para pagar el viaje? No. Buenas noches. Mamá, que no voy a ir a ningún lado. Muy bien. ¿A ti te gustan los boleros? Me estamos preparando un número para el concurso. ¿Qué concurso? El de bailes de salón. Hacemos una cena de lujo y brindamos con vino. Fíjate un deseo. Ya verás, se te va a complicar. ¿Está Leonov? ¿Leonor? ¿Estás su madre? ¿Hola? No. 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 No.